¡Suscríbete al canal! 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 persona cuál es el sistema creativo que está utilizando nos damos cuenta por ejemplo que cuando traes un sistema operativo atrasado eres como un 20 25 por ciento más probable que seas un defraudador porque seguramente le instalaste una bola de cosas al dispositivo para poder crearlo y a lo mejor es cuando lo actualizas se te cae todo entonces ese tipo de variables del dispositivo desde donde está viniendo la ip si es un android si es un iphone cuál es este con la versión si coincide por ejemplo la dirección ip que está poniendo con la dirección de envío que está poniendo el tipo de tarjeta que está usando cuántas tarjetas ha usado el usuario en los últimos 15 23 semanas un mes cuántas direcciones tiene cuantos correos y la dirección de correo es desechable o no básicamente es analizar todas las variables que el usuario está presentando en ese momento para ver si hay alguna anomalía es una tecnología bastante bastante choncha la verdad porque si en como todo esto tiene que ser en tiempo real más o menos como decía ya en 300 mil segundos que es literalmente lo que duró un parpadeo humano nosotros ya cruzamos a todas las variables de esta persona con el resto de la base de datos que tenemos que son sus millones y millones de registros ahí es donde usamos herramientas pues que la gente cool les llama big data lo mejor no es big data como lo que hace facebook como lo que hacen la mayoría de las empresas pero si son bastantes bastantes datos que tenemos que correlacionar en milisegundos entonces ahí son algoritmos muy muy sofisticados bases de datos en gráfica mucha redundancia en los servidores etcétera qué tipo de fraude prevenimos pues es ese no sacó a ti te roban tus datos de tarjeta tus credenciales de pago pues probablemente van a querer hacer te digo un negocio redondo digamos a decir una una fintech con la que trabajamos vamos a decir money pool no que hacen este este servicio de poder juntar lana entre diferentes personas y luego esa lana se la deposita en alguien en una cuenta entonces imagínate que tú tienes una tarjeta robada y armas un evento falso para juntar lana entre diversas personas simulando como si fuera no sé una boda un viaje de graduación o lo que sea y tú como defraudador tienes no sé 100 125 tarjetas que adquiriste de manera ilegítima ahorita les platico cómo de dónde viene toda la fuente de tarjetas robadas entonces imagínense es un negocio redondo ¿no? o sea tú metes una tarjeta que no te pertenece te armas este evento falso simulas que están juntando lana para para hacer alguna alguna actividad después esa lana te la depositan a tu cuenta ¿no? es literal no tienes que salir de tu de tu sillón para poder hacer fraude ¿no? entonces ahí empresas como nosotros pues le ayudamos precisamente a las compañías para que digamos oye aguas con este cuate porque pues mira ya hizo no sé cuántas operaciones su correo se ve muy raro su dispositivo está ligado a otros ataques en esta otra tienda más o menos como el 20 30 por ciento de los ataques de fraude que vemos con un cliente ya los hemos visto en algún otro sitio de nuestra red y con los datos que cruzamos son precisamente los datos de las mismas compañías que van trabajando con nosotros ¿no? entonces de cierta manera ellos cada vez que entra uno nuevo a nuestros servicios se va protegiendo al otro ¿no? y vemos muchísimo ese ese fenómeno ¿no? al final el defraudador o el cliente pues si compra en internet muy probablemente va a volver a comprar en internet ¿no? entonces vamos viendo lo que por ejemplo de repente atacan a los de retail muy fuerte y luego después se van con alguna finte que tenemos y luego después van y tratan de sacar algún crédito de manera legítima etcétera ¿no? entonces eso como que a nivel muy general no me acuerdo que otra pregunta me hiciste pero si quieres refrescame un poquito la memoria y sobre eso vamos guiando la conversación Sí Está genial León Sí, sí, este pues mira de entrada José la la pregunta de los 64 mil se me antoja una carrera cansada porque es como el gato y el ratón ¿no? seguramente cuando tú ya detectas ciertos comportamientos ellos se dan cuenta que tú te das cuenta ¿no? es que es como el ese ese tipo de lenguaje no dicho ¿no? es de él ya se dio cuenta que yo me di cuenta y entonces ya cambió el comportamiento y ahora hay que volver a cambiar esta regla ¿no? ahora sí que no no se va a acabar esto es 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 algo cansado ¿cómo cómo tienen este algoritmo? ¿cómo cómo podemos pensar? es es un algoritmo es un inteligente artificial o hay mucho humano atrás de esto también ahora sí que para los que creemos que es una caja de negra ¿no? ilústrenos más o menos pues que hay abajo hay gente hay máquinas ¿qué hay ahí abajo? ahí si quieres mándanos los algoritmos que utilizan y lo revisamos después diagrama de flujo bloques ya sabes algo sencillo sí 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 hay carbón quemándose abajo de todo esto ¿no? seguramente seguramente en la cabeza de Inran está muy interesante porque yo siempre digo que cuando haces machine learning ¿no? vamos a llamarle análisis de datos ¿no? cuando lo haces para diversos propósitos digas en marketing o finanzas o lo que quieras pues está padre porque haces el modelo lo corres lo pruebas ves los resultados y pues vas optimizando ¿no? y llegas a los resultados que quieres cuando estás haciendo análisis de datos machine learning para fraude estás hablando de algo que acabas tú de mencionar y que es clave ¿no? ya cuando le agarras al modelo es la otra parte reacciona ¿no? y eso no lo ves en ningún otro tipo de modelos de machine learning que tengas que estar reaccionando que la otra parte te reaccione a lo que tú ya hiciste ¿no? ahí está muy interesante porque al final del día cualquier anomalía que tú puedas ver en e-commerce o en cualquier venta digital es decir el universo, el espectro o la cantidad de anomalías que se pueden suscitar o que se pueden que tú puedes detectar como herramienta de prevención de fraude son finitas ¿no? ¿por qué? porque hay un al final estas anomalías nosotros las vamos visualizando a partir de los parámetros que nos van llegando que era lo que te decían los correos, los teléfonos, el device, tal, tal, tal entonces la lógica es si hay una cantidad finita de parámetros que nosotros podemos analizar entonces hay una cantidad finita de posibles anomalías que un defraudador va a hacer ¿no? y lo que está muy interesante es que al final el comportamiento del defraudador aunque sí le va cambiando es muy similar ¿no? ¿por qué? tú te robas una base de datos de tarjetas y lo que vas a querer hacer es utilizar esas tarjetas lo antes posible antes de que alguien la reporte ¿no? eso no va a cambiar entonces eso nos da una buena ventaja ¿no? porque al final del día lo que hacemos con estos algoritmos fue y esto creo que fue un colmillo ahí mexicano muy interesante un algoritmo de machine learning típicamente como funciona es pues tienes tu set de datos en donde ya sabes qué pasó ¿no? hablando en el contexto de fraude vamos a decir es un set de transacciones de pagos de operaciones que ya sabes si fue fraude o no fue fraude y con eso a lo mejor vas a tener un millón cien mil lo que quieras y con eso puedes entrenar tu modelo y eso es típicamente como el flujo tradicional base de datos extraigo lo más relevante ¿no? nosotros le hicimos un poquito al revés con esta lógica que te platico de decir pues wey las anomalías como que siempre van a ser las mismas porque los parámetros siempre van a ser los mismos y a lo mejor si van a cambiar pero van a cambiar dentro de un universo que es estático ¿no? entonces lo que hacemos de este lado un poquito como funcionan nuestros modelos es tratan de simular todas las posibles anomalías dado el set de parámetros que podamos analizar como te digo tarjeta, teléfono, dispositivo, email, ta 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 en ciertas tiendas o comercios tenemos variables muy específicas como por ejemplo esta wallet que te platicaba Monipool ¿no? de dónde, quién manda la lana, quién la recibe con quién está conectado ese usuario dentro de la aplicación entonces esas también las metemos y lo que hacemos es nuestro sistema le pusimos Erwin no por DJ Erwin sino por Erwin Schrodinger el padre de la física cuántica y le pusieron así los developers porque lo que hace este algoritmo es tratar de generar todas las posibles anomalías que se puedan suscitar en alguna tienda con la que trabajemos desde el inicio ¿no? es decir en vez de esperarnos al set de datos y luego extraer qué variables son las que más sentido nos hacen pues ahí te puede tardar 3 meses en juntar un set de datos lo suficientemente robusto para poder hacer un algoritmo lo suficientemente robusto entonces imagínate que en 3 meses te están ataque y ataque y ataque pues ya te cerraron el negocio ¿no? entonces como te digo nosotros primero generamos todas las ok decimos ¿cuáles son las variables? generamos todas las posibles anomalías todo un árbol de posibles anomalías que se puedan suscitar salen miles y miles y miles de posibles casos de fraude y más bien lo que vamos haciendo conforme pasa el tiempo y vemos más ejemplos es vamos observando cuáles son esas anomalías que ya sabemos que se pueden suscitar cuáles son las que más se dan y vamos observando si alguna regla o si le llamamos anomalías o reglas que son lo que tú mencionaste ¿no? como que si esto y esto y esto es fraude si esto y esto y esto es fraude de esos si esto y esto y esto salen miles y miles cuando hacemos los modelos y como te digo de esas miles y miles ya en la práctica conforme nos vas llegando ejemplos vamos viendo cuáles son las que más hacen sentido cuáles tienen más peso cuáles se pueden optimizar cuáles quitar etc ¿no? entonces un poquito algo de lo que estoy muy orgulloso de nuestro equipo es que logramos como que hackear no hackear pero hacer un poquito más a la mexicana todo lo que tiene que ver con el machine learning ¿no? porque pues sí imagínate si lo hubiéramos hecho de manera tradicional sería así como a ver cliente sí me vas a tener que esperar 3 o 4 meses en lo que aprendo de tu negocio y luego ya voy a tener un modelo súper robusto ¿no? pues no ya me comieron todo el pan ¿no? que es como una de las ventajas que tienen ustedes por ejemplo contra proveedores como CyberSource ¿no? que CyberSource te hace posiblemente bueno también te me acuerdo que se utilizaba mucho en línea en línea que se utilizaba para la detección de fraudes pero aparte de que era denunciado caro era como no estaba tropicalizado a los fraudes que se realizaban aquí en México entonces ahí que te aventaba era una tasa de éxito de fraudes demasiado alta no recuerdo cuánto manejaban creo que ellos en 60 o el 70% entonces habían demasiadas pérdidas que ahí no sé quién absorbe la pérdida si tanto no sé en ese caso por ejemplo línea o tiene que ser CyberSource o tiene que ser el banco entonces supongo que a eso te refieres con la tropicalización ¿no? de lo que han estado de lo que han hecho ahorita se ha adaptado y eso les ha permitido pues a lo mejor reducir los tiempos y por otro lado tengo una pregunta ahorita hablas mucho acerca de la interacción que puede hacer una persona con las tarjetas bancarias intentando pasarlas ¿no? ya sea a través de uno, dos o tres medios en línea pero yo también recuerdo que en algún momento tuvimos muchos casos en el que teníamos muchísimas transacciones que estaban pasando eran puras tarjetas fraudulentas o bueno puras tarjetas clonadas y que estaban pasando todas por segundo ahí supongo que también ustedes están haciendo algo porque es al final una competencia en cuanto al tiempo ¿no? si me está aventando un madrazo de 300 tarjetas que están intentando pasarlas aquí y después las pasan en otro de mis clientes pues entonces ahí también es algo que ustedes no nada más tienen que identificar como el comportamiento humano ¿no? sino algo automatizado ¿no se supongo? si totalmente y viendo un poquito a la pregunta que mencionabas León pues al final si hay humanos ¿no? que crean toda esta lógica de inicio pero luego ya imagínate recibimos cerca de un millón de transacciones por mes pues está difícil imagínate revisarlas este humano por humano está cañón ¿no? en cuestión de la tropicalización eso ha sido súper interesante porque ahí me tocó usar de primera fuente las herramientas que ahorita son nuestros competidores ¿no? y justo ver me acuerdo muy 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 vívidamente cuando llevaba la parte de prevención de fraude en Conecta que es un procesador de pago local quizás lo ubican también a mí me tocó hacer la cabeza ahí del departamento de antifraude de hecho me tocó hacer la contratación número 5 de la empresa ¡Órale! han de ser como 100 y la verdad es que solo en su momento me tocó hacer lo de fraude porque medio que les había ahí a los datos y había estudiado ingeniería industrial y fue como buena repostura y sí me acuerdo perfectamente que en algunos puntos nos atacaban y mandaban como las este los ataques un bot también hay obviamente gente muy sofisticada en esto en un mundo ideal no debería existir Bionet pero bueno aquí estamos yo la verdad es que no tengo nada contra los defraudadores este aclarando hay unos muy buenos ¿no? y sí justo mandaban las mandaban las peticiones en como 500 600 milisegundos y la herramienta antifraude que teníamos nos respondía como cerca de un segundo se tardaba entonces entraban hace cuenta como 40 órdenes antes de que empezara a rechazar ¿no? entonces de ahí justo cuando empezamos a diseñar esta esta cosa fue bueno y también ¿cómo le hacemos para que responda lo más rápido posible? ¿no? y al mismo tiempo es un problema de ingeniería muy interesante porque va escalando muy fuerte la complejidad del problema conforme más datos tienes porque nuestro algoritmo lo que hace literal es cada transacción que llega checa cada parámetro que son como 20, 30 o sea el email, el teléfono, el dispositivo si ya lo hemos visto en otro lado si ya lo tenemos en nuestra base de datos entonces imagínate correlacionar eso es un millón que van llegando con los no sé no tengo idea cuántos millones de registros tengamos ahorita en la base de datos pero son también millones imagínate correlacionar todo eso y no todavía decir ok una vez que ya sabes si es el mismo usuario o no que ya te ha comprado ver si su perfil se ve riesgoso entonces ahí hicimos como 15 16 diferentes iteraciones a nuestro API para que diera el performance necesario y pues ahorita muy orgulloso te puedo decir que todo está abajo de 300 milisegundos a veces 100 a veces 200 depende de donde agarremos el servidor en ese momento de ser cliente oye José no te escuchas Alina sí Alina estás muteada pero José y debe de haber un punto de quiebre ¿no? un momento en donde cerraste demasiado la llave y ya no pasa ya no pasan las transacciones ¿no? entonces tienes que estar como regulando esa llave para que no tengas falsos positivos eso existe o ya la probabilidad ya quedó muy en el pasado ya estamos hablando ya de Machine Learning completamente y la otra si te has topado con pues el equipo de ingeniería del otro lado haciendo también Machine Learning para aprender qué es lo que haces tú para detenerlos a ellos digo también es una pregunta extraña pero no sé si eso ha pasado yo creo que sí lo hacen ¿no? yo creo que sí lo hacen nosotros tenemos esta ventaja que te digo que al final su comportamiento no va a cambiar ¿no? en cuestión de la llave para los falsos positivos eso es justo la clave o sea si tú ves del 100% de los pagos por internet que se intentan en México según la Conducef cerca del 60% son exitosos entonces imagínate tienes un 40% que no son exitosos por X o Y de esos de ese 40% entre un 5% y hasta a veces un 20% son pagos que se deberían de hacer deberían de haber sido aceptados pero por alguna razón alguna de las partes que está procesando la transacción ya sea el cliente la herramienta antifraude el procesador de pago o alguno de los bancos por alguna razón decide rechazarla ¿no? no se pudo joven entonces ahí es clave lo que acabas de mencionar nosotros como lo hacemos si tiene mucho un componente humano aunque es automatizado el día a día estamos haciendo actualizaciones semanales mensuales acá que se requiere y ahí sí es un componente en donde nosotros tropicalizamos mucho esta parte también porque muchas de las otras herramientas o competidores nuestros te decían no es que es puro machine learning y ni te preocupes y esta cosa es mágica ah pues que a todo dar ¿no? pero ¿qué pasa? volvemos a lo mismo ¿no? si tienes un machine learning muy sofisticado que nació en Silicon Valley lo que tú quieras pues va a ser un Ferrari pero va a necesitar muchos datos eso es un hecho ¿no? cualquier herramienta de inteligencia artificial necesita un set de datos de entrenamiento ¿no? y en Latinoamérica pasa mucho que a veces los datos no existen ¿no? ya sea que la base de datos pues no se guardó bien hubo un problema con los ID las fechas no están bien cualquier cantidad de detalles con las bases de datos que te topas entonces ahí pues lo que dijimos nosotros o lo que nos dimos cuenta es pues sí sí tiene que haber machine learning pero también tenemos que tropicalizar un poco a combinarlo con poder actuar muy rápido para hacer estas calibraciones muy rápidas como tú decías porque estamos jugando al gato y al ratón y obviamente apoyarnos este de lo que de lo que ya es la parte automatizada entonces nuestro equipo lo que va haciendo es algo muy padre que hicimos fue justo lograr meter el conocimiento humano el conocimiento empírico que al final un dueño de la empresa va a saber mucho más de nosotros que de su negocio va a saber más de su negocio que nosotros entonces nosotros decíamos bueno ¿cómo le hacemos para todo ese conocimiento que está en la mente del analista en la mente del dueño ¿cómo lo metemos a un modelo sin que tenga que pasar por un set de datos? entonces ahí estuvo padre porque hicimos como un cuestionario que básicamente tenemos preguntas muy puntuales para el dueño del negocio la persona que sepa el negocio terminando ese cuestionario nosotros podemos meter este conocimiento empírico en un modelo de manera muy rápida eso yo creo que es nuestra salsa secreta ponle tú hablamos con nuestros clientes cada mes cada dos semanas y nos dicen así a nivel humano oye estoy viendo que las tarjetas nos están atacando oye voy a lanzar un nuevo producto oye voy a hacer o una cosa tan sencilla como no nadie compra eso junto o sea eso no es posible es una compra imposible nadie lo compra nadie compra estas dos cosas por ejemplo entonces ahí en vez de tardar los tres cuatro meses ve el set de datos es a ver analista humano que estás viendo pum lo metemos al modelo y eso creo que también ha funcionado muy bien para justo ir calibrando la tasa de falsos positivos versus la tasa de fraude y tal nosotros casi siempre como funciona es el comercio es el que absorbe el fraude contrario a lo que para responder ahí nomás la pregunta de Irán contrario a lo que pensamos muchas veces el banco no lo absorbe es el comercio quien lo absorbe y hay herramientas de prevención de fraude que te dicen yo te absorbo el costo de los contracargos y del fraude entonces tú a lo mejor como comercio dices wow pues que fregón pero nosotros no lo hacemos porque entras como en una especie de conflicto de interés ante la duda si yo te voy a absorber el fraude pues voy a rechazar porque me quiero proteger financieramente entonces a nosotros no nos gusta el modelo porque vemos que te baja la tasa de aprobación un 5 un 10% de lo que podrías andar y es como diseñar tu estrategia pensando en los malos nosotros nuestra filosofía con el cliente es mejor trabajemos en que subas tu tasa de aprobación un 5 un 10% si tu fraude va a subir a lo mejor del 0.5% a un 1.5% pero financieramente vas a estar vendiendo es mejor vender más que perder menos se puede compensar se compensa totalmente entonces ahí afortunadamente nos ha ido bien yo creo que si eres una empresa que vende artículos muy caros y no sé cartier o lo que sea pues ahí sí que te absorban los contracargos pero si eres alguien que hace recargas en línea por ejemplo como tenemos muchos clientes o fintechs o audiolibros como te digo boletia que también trabajamos con boletia que son tickets pues no tiene caso oye pues Andrés y pues ya se nos está acabando el tiempo ya una última pregunta para terminar que nos puedes decir acerca ustedes manejan muchísima información sensible que ahorita como vemos en estos en estos tiempos pues la parte del espionaje corporativo está muy fuerte y si tú tienes una competencia entonces al final de cuentas siempre va a intentar extraer tu información vulnerar no sé hacer cualquier cosa como ustedes están implementando cuáles son las medidas controles evaluaciones que hacen desde el punto de vista de la ciberseguridad no sé hay algunas startups que utilizan el cifrado de nivel militar y ya eso los brinda y los protege completamente todo el mundo dice lo mismo ¿no? el cifrado de milicia no sé a mí me ha a mí me ha el asunto es que no dicen de qué milicia hablan puede ser de Yemen o puede ser Honduras o México hay diferentes milicias exacto y ahí ahí está muy interesante tú sabes más que nosotros ¿no? de aquello pues del final del día pero lo que la estrategia siempre fue ok apartamos del peor escenario ¿no? apartamos del escenario en el que se llega a filtrar la información ¿cómo reducimos el impacto si eso llega a suceder? entonces primero que nada lo que hacemos es todos los datos que viajan en la app y en el servicio están enmascarados ahí es muy interesante qué algoritmo escoger porque era como un balance entre lo más seguro versus lo más rápido ¿no? y fue como un intermedio después de ahí lo que hacemos obviamente enmascarando la data pues traes ahí mucha mucha más certeza de que si lo llegan a extraer donde les va a servir ¿no? ahí nos sirve mucho también usar hardware security modules ¿no? que los HSM famosos que nosotros no tenemos la llave ¿no? y viven el hardware entonces eso eso nos ayuda muchísimo a dormir tranquilos después tenemos otros laberintos ahí en la base de datos que nadie puede extraer más de ciertos creo que son como 100 registros por día que puedes extraer sin que tengamos no sé si son dos llaves ahorita las que se necesitan para extraer más de esos 20 registros entonces tendrían que hackearnos o sea varios de la compañía y luego tendrían que hackearnos durante una semana ¿no? o más ¿no? ¿de hecho hicimos el cálculo y se tardaría un reto ¿quieres un reto? si quieres ¿es un reto? bueno intentado de hecho estaría muy padre ahí que Mohamed y tú en security de hecho tenemos pendiente una prueba de ustedes que está ya contemplando muchas cosas incluido unas chelas pero sí a nivel seguridad es eso ¿no? o sea asumir a partir del peor escenario y que ese peor escenario sea lo menos peor posible en dado caso que se llegue a filtrar pues como te digo la verdad es que ni le serviría la base de datos si se quiere meter al HCM a sacar la llave pues adelante buena suerte con eso y ya después de eso pues todo lo demás todo lo que hacemos tiene doble factor de autenticación somos muy conscientes en no bajar ningún pdf no abrir ningún link todo el mundo en la compañía está súper sentenciado de lo que puede hacer lo que no puede hacer y creo que con eso pues nos ha ido bastante bien la verdad es que tratan tratan mucho obviamente ¿no? este pues seguimos vivos entonces yo creo que algo debemos estar haciendo bien muy bien José oye pues qué entrevista tan interesante te agradecemos mucho pues también que nos compartas estas píldoras de sabiduría de lo que están haciendo y de lo que puede lograrse con pues ahora sigue con tenacidad y jugar al gato y al ratón este con el amor de bueno de las tarjetas ¿verdad? el amor del e-commerce esta es tu casa aquí en Creadores Digitales en este podcast de tecnología y seguridad y cuando gustes acá tenemos espacio para que vengas a contarnos más acerca de lo que están haciendo en Bayonet y este y por así que de los nuevos horizontes que puedan tener por ahí encantado muchas gracias a ti a Alina y a Irán por invitarnos y pues qué bueno que que por ahí hayamos compartido algo que quizá quizá alguien le sirva quizá no pero igual nos divertimos ¿no? ¿sabes qué? yo le voy a pagar le voy a pagar de mi bolsa casi del viaje para que vaya a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que se reúnen siempre en Acapulco para que hables y que expliques esto porque de veras que que simplemente como que a veces no está en el panorama de sobre todo la la gente que es ejecutiva me encantaría que te escuchara y que que pudieran encaminar sus pensamientos hacia la realidad somos héroes no reconocidos exactamente así es que encantado de recibir ese reconocimiento claro que sí pues nada muchísimas gracias y además esta es tu casa cuando quieras acá estamos y yo nada más quisiera robar dos segundos León de José Andrés danos danos dos o tres tips así para que la gente realmente pueda estar más protegida en estos pagos eso nos va a ayudar a los números León tremendo porque fíjate yo entrevisté a Julio Cerecero de Banamex ah ok ahí está el arroba hay que decirle también porque nos escuchan en audio tenemos el arroba arroba José Andrés CHL y es uno de los videos que más consulta tenga en mi canal porque la gente está buscando esto de qué manera se pueden prevenir yo como usuario y cómo lo puedo prevenir ya últimos segundos sí esa es esa es muy buena pregunta de entrada pues siempre ser muy cuidadosos muy escépticos ahí el ataque más fuerte es el phishing de estos correos que te llegan oye tu cuenta de Apple tu cuenta de Paypal tu cuenta de ta 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 necesitamos que nos des esta información y ahí lo primero que hay que hacer es ver el correo muchas veces el correo es AXZJJ o algo que no corresponde a Paypal.com o algo así entonces esa es una dos no envían ninguna información por correo nunca 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 o sea lo que te piden información por correo hay veces que sí son fidedignos y de todos modos no se los den hasta que sea muy este muy como se llama muy específico después si puedes justo como ahorita pregunta ¿qué piensas de Bancomer que va a obligar a tener el GPS prendido para cualquier transacción uy pues no me gusta pero pues los bancos al final se quieren proteger de ese lado pero si no tengo datos Vanessa ¿qué voy a hacer? si vivo con 20 varas no sé en cuestión de las transacciones gracias Vanessa siempre tener cuidado donde estás metido en tu tarjeta o sea si te queda cierta duda del sitio mejor no lo hagas hay que tener cuidado donde la metes esa es una máxima ¿no? siempre después de ahí pues administrar muy bien tus cuentas hay incluso ya muchas apps que te ayudan a ligarlas a tu estado de cuenta y te van avisando si es que tu banco no lo tiene bajar el app del banco a los que somos milenials pues ya nacimos con las apps a los que están más grandes se les dificulta pero eso también te ayuda porque pues ahí te va avisando es más seguro es más seguro pagar con Paypal cuando tienes una duda de algo o sea es mejor así como que algún sitio hay medio sospechoso ok si es más seguro pagar con Paypal o sea el riesgo que tú tienes como consumidor final es que te hagan o phishing o que te cloren la tarjeta en el mundo físico que eso ya no se da tanto porque tienes el PIN o bueno ya no o sea todo el fraude físico antes se daba mucho porque las tarjetas eran de pura banda magnética y no tenían el chip ahora te piden el chip y el PIN entonces ya con el chip es mucho más difícil clonarlas por eso se van al mundo digital entonces como usuario en donde más te pueden volar tu tarjeta o tus datos es phishing es a través de correos es a través de mensajes es a través de whatsapp entonces ahí cualquier cosa que les soliciten o o información que les pidan nunca 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 la den eso ya con eso vamos de ganeno perfecto muchísimas gracias ya ya estoy ya listo jose de nueva cuenta muchas gracias cuando gustes acá te recibimos y platicamos largo y tendido con un poquito más de tiempo listo cuídense mucho y gracias por la invitación gracias a ti recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en ivox itunes spotify y youtube síguenos en las redes sociales comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales y y y y y y y y y ¡Gracias!